O trece, el juez atento. Vamos a ver qué sucede en esta primera competencia de la tarde. Primera de nueve competencias hoy en Gostro Impar. Arrancan los ejemplares, la partida es mala para el once de incómodo. Tiene problemas y se queda en el último lugar. Salta la yegua, Arloville Jules, a tomarla el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha, el cinco. Xanatuva aquí se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea por dentro Price Victory. En el cuarto viene apareciendo Russian Resort. Luego se viene quedando Vertices Inc. junto al número doce, el ejemplar At The Beach. Más atrás aquí viene quedando Money Right por la parte externa. Intenta meterse en la pelea Wild Goal junto al número diez, I Am Happy. Se quedan en el penúltimo King of Cat. Mientras que de incómodo está último, dominando la yegua Arloville Jules en 21.3. El parcial para los primeros 400 metros. Allá va Price Victory a tratar de buscarla. En el tercero viene apareciendo Vertices Inc. Desde el cuarto intenta meterse por dentro Money Right cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. La yegua Arloville Jules en punta. Price Victory, el macho, viene a buscarlo y se le coloca solamente un cuerpo. Allá hace extraño la yegua y pasa a la punta a Price Victory. Se queda en el segundo Arloville Jules. En el tercero atropella Vertices Inc por la parte central de la cancha. Pero qué va, les gana Price Victory con Miguel Ángel Vázquez. Y no puede perder dos cuerpos. Ganó Price Victory. Segundo para Vertices Inc. Tercero el 7, Money Right. Cuarto para Arloville Jules que hizo extraño en la recta final.